La importante temporada que ha realizado el Albolote Club de Volei 16 no ha pasado desapercibida para los responsables municipales del Ayuntamiento de Albolote. Salustián Ureña, alcalde de Albolote y Juan José Martínez, concejal de Deportes, han ofrecido una recepción municipal a las jugadoras de los equipos cadete e infantil. Antonio del Valle, gerente de Radio Cable Ingenieros, también ha estado presente en el acto. Las jugadoras infantiles han acabado la temporada como primer equipo provincial, subcampeonas de Andalucía y cuartas de España, mientras que el conjunto cadete, donde militan algunas jugadoras infantiles que tienen una gran proyección, fueron segundas a nivel provincial y cuartas de Andalucía. Para nosotros es un auténtico orgullo volverla a recibir, no solamente porque el que sea un deporte no considerado mayoritario, vemos como en Albolote triunfa, como en Albolote tiene multitud de deportistas que lo practican, sino que además también estamos viendo como a nivel colectivo tienen esos resultados fuera de nuestra frontera, a nivel andaluz y estatal, como tú bien dices, para nosotros es doble orgullo, ver cómo llevan el nombre de Albolote lejos de nuestro pueblo, gracias a los patrocinadores, gracias a su club, pero también gracias al trabajo que hacemos todos juntos y al reconocimiento que siempre tenemos de estos deportes, que como decimos, sin ser mayoritarios, son los que están cogiendo preponderancia en nuestro municipio y que nos hacen sentir orgullosos. Estamos muy contentos de que lleve el nombre de nuestro pueblo y el nombre de nuestra marca a nivel autonómico y a nivel nacional, por supuesto, entonces muy contentos, muy satisfechos con el trabajo que han hecho este gran equipo. En cualquier caso, están defendiendo los valores que defiende nuestra marca y que defendemos en nuestro pueblo, por así decirlo, a través del deporte y estamos muy contentos, muy satisfechos con sus resultados y bueno, pues animarlas a que sigan así y a seguir ahí, que es lo importante. Sin duda alguna ya sabéis que lo más importante para nosotros son estas niñas en la cantera, al final son el futuro, por lo que estamos trabajando en el centro del esfuerzo y que algún día el primer equipo pueda estar por estas niñas, nos pueda dar muchísimas alegrías, entonces esto que han conseguido es súper importante. También fuera de los logros también, bueno, es el ambiente que crea, lo que estamos consiguiendo con ellas, que al final se enganche, no este deporte, sino al deporte en general, que los mismos padres están viviendo esta experiencia y están aprendiendo muchísimo de su hija y es la idea que tenemos. Luego ya que consigan los logros, no se consigan los logros, bueno, está en un segundo plano, pero es verdad que si los conseguimos mucho mejor y si podemos llevar el nombre de Albolote a España entera y el nombre de Radio Cable, que nos está apoyando muchísimo, pues bueno, súper orgullosos, ¿no? Y lo que hace falta es que esto, bueno, intentemos repetirlo el año que viene, vamos a trabajar para ello y para que estas niñas tengan un futuro en el voleibol, pues lo más alto posible que puedan conseguir, ¿no?